En esta ocasión vamos a ver cómo podemos fabricarnos un disco duro, extraíble, para cualquier cosa que necesitemos. Vamos a verlo. Este es el mueble de los discos duros. Y lo que vamos a hacer es ponerle un disco duro dentro y que nos sirva como disco duro extraíble. Sintamos los tornillos que mantienen el mueble. Aquí sacamos el mueble. Sacamos la plaqueta y ahí tenemos nuestra pequeña fuente de conexión con el puerto USB. Las conexiones son fáciles. Al ser puerto de conexión rápida, insertamos la clavija de datos, la clavija de corriente. Y insertamos el disco duro en el mueble. En este caso van a presión, con lo cual ya tenemos montado nuestro disco extraíble. Le ponemos la chapeta de aislamiento. Y lo insertamos en el mueble. No tenemos más que atornillar ahora los cables. Perdón, los tornillos. Y ya tenemos nuestro disco preparado para trabajar. Como podemos ver, su interruptor, fuente de alimentación externa a 12 voltios y el puerto USB 2. En el otro lado nos lleva el indicador de funcionamiento. Eso es como nos queda nuestro disco duro extraíble. Espero os oiga gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!